¡Suscríbete al canal! 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 Y hasta sus goles Detendrón morado se adivinuye Nunca volverás a novarme Noches o dejas Noches o dejas Noches o dejas Noches o dejas Sólo en la cabeza y la luz No, ya son en la espina No, estas sonas, corto No, estas sonas, escúchame Somos polvo y no somos nada Eterios, fuegos, fugaces y solos Allí en la clava planta Suavizando las distancias imposibles No, ya son en la espina Farid lumbre, carreras perdidas Cara a cara, con la muerte engañándola Arrancaría la tierra con todos mis dientes Hasta llegar a tu cuerpo No, ya son en la espina No, ya son en la espina No, ya son en la espina Así, sin radios ni quimios Volveríamos juntos de la mano Así, sin radios ni quimios Volveríamos juntos de la mano Así, sin radios ni quimios Volveríamos juntos de la mano Así, sin radios ni quimios Volveríamos juntos de la mano Así, sin radios ni quimios Volveríamos juntos de la mano Así sin clarios ni gimios volveríamos juntos de la mano Así sin clarios ni gimios ya no están 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 Así sin clarios ya no están Así sin clarios ni gimios 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 ya no están Veo sin orar, distesa y lleve a ti prométeme, no creceré en una montaña rusa. Un sistema educativo perdido invisible, un olvido de cobre y ansiedad. ¿Quién entrará? Lo mío es mi seguridad, cuando estando tu vera y abandonea por mí. Se ha franchido, se mira de coser, una identidad, mi identidad, no tan tarde o cada vez más anterior, robótico. A mí, distesa y lleve a ti prométeme, no creceré en una montaña rusa. Un sistema educativo perdido invisible, un olvido de cobre y ansiedad. Un sistema educativo perdido invisible, un olvido de cobre y ansiedad. Un sistema educativo perdido invisible, un olvido de cobre y ansiedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.